Y algunas cosas ya se han dicho, pero no puedo dejar yo también de adherir al reconocimiento a esta muestra de potencia, de unidad que está dando toda la dirigencia de este departamento esta noche en Concristo Bernardi. Y este departamento, que es el departamento insignia de nuestro partido, el que ha resistido, nos está dando una señal clara de cuál es la voluntad por encima de las lógicas diferencias que puedan existir en algún momento. La satisfacción de estar en esta reunión, que fundamentalmente vuestro candidato a intendente ha expresado el optimismo, las ganas, la pasión de conducir los destinos de Concristo Bernardi. Y escuché, básicamente, este pedido de una mejor salud pública para este pueblo, de más equipamiento, de más profesionales, tiene que ver con nuestra propuesta provincial. Comparto esta idea. Esa es un secreto a voces. Y entonces tenemos, cada uno, desde nuestro lugar, la obligación de hacer lo que tenemos que hacer. De esta manera vamos a contribuir a que en la Nación tengamos otra realidad política. Y hoy se están dando estos pasos, como los han dado siempre en este departamento y en esta ciudad. Y también quiero decirles que en Entre Ríos, yo lo escuchaba a Dante Luna, decir esta dirigencia, siendo generoso con todos, nos dio la oportunidad de volver a soñar, de volver al triunfo cuando nadie pensaba en el 2009 que esto fue como corresponde sobre la base, sobre la columna vertebral de nuestra Unión Cívica Radical. Pero tuvimos la generosidad de construir un frente electoral, un frente más potente, un frente en el cual hubo que ser generoso. Y una de las principales personas que fue generosa, fue el abanderado de los generosos, fue Fabián Rojel, que tuvo la grandeza de ceder un lugar legítimamente obtenido en una elección interna, para que pudiéramos construir esta herramienta potente de poder en la provincia de Entre Ríos. Esta va toda nuestra militancia, nuestro esfuerzo radical, pero también la obligación de respetar y consolidar y conservar la herramienta política que nos va a permitir ser gobierno en Entre Ríos a partir del 10 de diciembre. Lo necesitamos a Juan Carlos Luchessi como senador departamental, lo necesitamos a Ulloa, al Bebi Ulloa como legislador provincial, pero necesitamos también que Felipe Torres sea el próximo intendente municipal de la Ciudad Federal. Necesitamos que Jorge Lacoste continúe conduciendo Sauce de Luna y necesitamos que cada uno de nuestros candidatos a presidentes de juntas de gobierno nos puedan darnos la satisfacción de ser los conductores. Y por último, y con el esfuerzo de ustedes, con el acompañamiento, con la tarea militante, necesitamos y vamos a lograr que Fabián Chaliol vuelva a conducir los destinos de este municipio que nunca debió dejar de ser radical. Muchísimas gracias.